esta mañana al presidente municipal de Mazatlán, Edgar González Atarán. Presidente, muy buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor, me da gusto saludarte, feliz día en San Valentín. Muchas gracias, igualmente, gracias, ¿Cómo lo van a festejar? Trabajando, ¿Verdad? Trabajando, traemos una agenda, pues ahí, prácticamente muy apretada, pero. Sí. Estos días de carnaval, así se complica, ¿No? El tema de la agenda, porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Y bueno, pues todo llega el carnaval y pues es todo es carnaval en Mazatlán, ¿No? Prácticamente aquí, eh, Víctor, se paraliza la actividad. Sí. Eh, a partir del jueves que inician los, eh, festejos del carnaval. Hay algunos festejos previos, pero finalmente lo fuerte es del jueves a martes. Y, eh, efectivamente, pues todo el pueblo, el Mazatleco, eh, además de los turistas, de los visitantes, obviamente se toman las calles prácticamente, ¿No? Es, eh, es fiesta, eh, garabía, porque bueno, es una, la festividad más grande del puerto, y que se espera con mucha ansia, siempre. Sí, claro, todo gira en torno al carnaval en estos, eh, días, y bueno, pues en la, la parte importante que tiene que ver también con, principalmente con la autoridad preventiva, el tema de la seguridad, eh, ¿Todo listo ya el operativo? Todo listo, Víctor, con el operativo, hay una coordinación ahí con la policía estatal, con las, eh, corporaciones federales, eh, hay un, eh, operativo que se arma con mucha anticipación, con mucha coordinación, ¿No? Sobre todo el tema, eh, del, eh, la, lo, el trabajo que hace el primer contacto, que es protección civil. Sí. Porque, bueno, son aglomeraciones, es, eh, pues son eventos muy grandes, masivos, y, y tiene que haber mucha coordinación, pero también mucha seguridad. Entonces, pues hace con mucho tiempo, se va a ir ajustando el, el tema, este, de la seguridad, eh, de los protocolos, y finalmente ya queda afinado, ¿No? Ya se presentó lo que es el plan operativo. Sí. Y es un plan operativo en conjunto con otras instituciones. ¿En qué momento inicia el operativo y ya está en marcha? El operativo ya prácticamente entra en marcha. Sí. Este, a partir de hoy, mañana, ya está funcionando, y hasta que concluya toda la festividad del carnaval. Estamos hablando con el presidente municipal de Mazatlán, Edgar González Zatarain, y en esto del carnaval, pues también el tema de los servicios, ¿No? Es fundamental, eh, es, ahora sí que el trabajo extra para todo el personal en las áreas del ayuntamiento que tienen que ver con servicios, ¿Cómo se han preparado para que, eh, pues, se luzca, limpia la ciudad, toda la zona turística, la parte del carnaval, que es donde más se genera basura, presidente. Sí, viste, Víctor, que iniciamos nosotros trabajando en las colonias, en la zona rural, todavía nos falta mucho, ¿No? Hay que decir que lo hemos concluido, pero empezamos, eh, con los programas de bacheo, limpieza, este, de camellones, de áreas verdes, las colonias, y luego nos fuimos acercando hacia el carnaval esta última dos semanas, se la hemos dedicado acá a la zona ya turística, porque, pues, se requiere, eh, mantener limpia la zona donde va a ser la, el desarrollo de la fiesta, y sobre todo que es demasiado trabajo, porque, pues, el tema de la basura se acumula ahí prácticamente en un sesenta por ciento más, que lo es normal, y, eh, pues, lo que tiene que ver con el agua potable, que hay que estar muy cuidadoso de eso, por los, eh, flujos que se requieren, están los hoteles hasta el tope, prácticamente ya reservados, y, eh, pues, todo lo que eso conlleva, ¿No? El tema de la limpieza, cada mañana, después de la, caer la noche, y, bueno, pues, hay que volver a limpiar toda la práctica de toda la zona donde se desarrolla la fiesta, la zona turística, y es un trabajo intenso, ahí la gente de barrio humano, la gente de Haceo y Limpia, eh, pues, de servicios públicos, son a los que se les recarga, eh, demasiado el trabajo, y la verdad que yo, un reconocimiento a esa gente que hace una gran labor, porque mientras otros, o unos, eh, que se diviertan, nos divertimos, otros están trabajando, y es importante destacar esa gran labor que realiza. ¿Cómo le hacen para recoger tanta basura, 60% más, que es el cálculo, dices, de la basura que se genera, y se entiende, bueno, pues, está prácticamente lleno Mazatlán en estos días de carnaval, ¿Contratan más personal, meten más unidades, trabajan horas extras, cómo? Sí, las dos cosas, se contrata más personal, eh, eventual, por el tiempo del carnaval de la festividad, y además, a los, eh, trabajadores ya, este, sindicalizados, el personal que está ahí de planta, se, eh, eh, contrata con horas extras, ¿No? El doble turno en algunas ocasiones, quien así lo desea, o algunas horas extras, pero se tiene que fortalecer por todos lados, tanto las horas extras, como el, la contratación del nuevo personal. Sí. Eh, se contratan incluso unidades extras, eh, para recolección de basura, y bueno, es un gran esfuerzo, la verdad que, eh, es, eh, es una tarea muy, eh, grande, muy ardua, porque, Víctor, este, lo que tú ves en la madrugada, a las cuatro, cinco de la mañana, de basura, eh, que se acumula, pues, es demasiado, es, es mucho el trabajo que se hace. Bueno, este, sí, sí lo hemos visto ya en otras ocasiones, no, 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 no nos extraña, la verdad, la eficiencia del personal de servicios públicos municipales, porque pronto, a esas horas de la madrugada, cuando termina, digamos, la fiesta del día, en horas de la madrugada, ya para las ocho, nueve de la mañana, ya está todo limpio otra vez, ¿cómo le hacen para levantar tanta basura? Pues, ese es el, el, digamos, el operativo, la eficiencia, el operativo que se tiene que armar para los días de, de carnaval. El problema de la basura lo tenemos en los principales municipios del país, ¿cómo lo están resolviendo en Mazatlán? Presidente, Víctor, que con mucha dificultad, porque, pues, aquí en Mazatlán se requieren cuarenta unidades para tener esto al cien por ciento, ya lo traemos arriba del noventa por ciento de la recolección, pero no puedes tender de un hilo, es decir, cualquier, en cualquier momento, las unidades truenan, se van descomponiendo, y tienes que tener ahí ya un parque vehicular más eficiente. El parque vehicular que tiene que ver con el acero urbano, pues, es de una vida muy corta, ¿no? El exceso de trabajo que se le acumula, pero resulta ser que no hay vehículos, o sea, no hay camiones. Nosotros sacamos una licitación y batallamos, prácticamente había ahí dos proveedores, uno que tenía camiones que no son los que se usan por acá, más pequeños, más compactos, y estos que son los que se requieren, pero realmente requerimos de cuarenta y no encontramos suficientes camiones. Acaban de incorporar quince, ¿verdad? Quince, quince de cuarenta que se requieren, por lo menos treinta que, o sea, otros quince que se consiguieran, yo creo que eso se puede resolver y estabilizar, pero acuérdate que con el tema de la pandemia, se dejó de producir mucho vehículo, y se retrasó mucho todo lo que tiene que ver con la producción, tanto de maquinaria como de vehículos. Entonces, empieza apenas a generarse ahí un esfuerzo, entonces, pues estamos al pendiente de poder más delante sacar otra licitación y comprar más camiones. O sea, el recurso sí lo tienen, pero no hay unidades. Así es, no hay unidades, hay que, pues, esperar. De hecho, hay quienes nos dicen, de empresas que nos dicen, yo te entrego, pero te entrego el dos mil veinticuatro. O sea, licita ahorita, compra, pero te las entrego hasta el dos mil veinticuatro. Entonces, no, no, no sirve, ¿no? Obviamente tenemos que rebotar de inmediato, la gente no va a esperar hasta el dos mil veinticuatro, a que le recojamos la basura, tenemos que resolver esto de una forma u otra, ¿no? Claro. Ahí vamos con ese tema, caminando, pues, con muchas dificultades, pero finalmente roblando turnos, haciendo un gran esfuerzo ahí con más personal y con vehículos extras que se están contratando, esos camiones de volteo, que le llaman. Sí. Bueno, pues, apenas así. Bueno, pues la basura hay que recogerla de cualquier manera, ¿verdad? Sí, es lo peor que le puedes hacer a un ciudadano, no recoger la basura. Así es. Y el tema del alumbrado público. Así es. La verdad, ese otro talón de aquí le saca, que tenemos que resolver, ahí vamos poco a poco, ya llevamos bastantes colonias, pero el plan es que terminemos en este año, a más tardar en septiembre, octubre, estemos terminando de cambiar el cien por ciento de las lámparas en las colonias y en las comunidades rurales, zonas rurales, comisarías y sindicaturas. Entonces, ese es el plan, ese es el propósito. Estamos por sacar una licitación de adquisición de 20 mil lámparas, que son las que con esa daríamos suficiencia a la reposición de prácticamente el alumbrado que ya está muy agotado, su 125, 30 años, lámparas muy viejas, que además gastan muchísima energía, porque es una lámpara que te gasta 180 watts, son lámparas de 150 más 30 de pérdida, son 180 watts, y se están instalando lámparas que alumbran mucho mejor, son LED, y en algunos casos son 70 watts, 100 watts, y hasta en algunos lugares 50 watts. Entonces, no solamente es un asunto de seguridad y de darle a la gente resultados en un servicio, sino también de ahorros energéticos. Sí, bueno, sí hay un rezago enorme de alumbrado público en todo el estado, y no ha sido fácil para los ayuntamientos, veo que Mazatlán pues también está en esa labor. Te preguntaría dos cosas, finalmente, se están por cumplir cuatro meses, ¿no?, de la administración que iniciaste. Sí, 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 Víctor, pues tenemos un poquito más de tres meses, ya vamos a los cuatro, a finales de este mes cumplimos cuatro meses, y la verdad que ha sido una tarea muy dura, porque... Sí, eso te iba a preguntar en cuanto a los objetivos planteados para los primeros 100 días de la administración, ¿cómo va en en cuanto a lo prioritario, vamos? Sí, fíjate que hoy, precisamente, tenemos un balance de los primeros 100 días, es un balance y un reconocimiento al personal, al equipo que se ha sumado, porque hemos alcanzado las metas que nos propusimos, y obviamente, no en 100 días vas a terminar con los problemas de Mazatlán, pero le hemos aventajado bastante, y las metas que nos propusimos las hemos alcanzado. ¿Cuáles son esas metas, digamos, las tres más importantes? Las tres más importantes era estabilizar el tema de la recolección de basura, estaba colapsado, estaba en un 60% el tema de la recolección, y ahorita vemos un poco más del 90 al 95% el tema de la recolección, ya prácticamente a muy poco de que tengamos el 100%, lógicamente cuidando que no se nos caigan más unidades, que tengamos las unidades en buen estado, y el tema de iniciar el programa de sustituir las lámparas, que yo lo veía muy lejos, pero empezamos a avanzar, ya llevamos bastantes colonias, en donde ya hemos cambiado, comunidades rurales igual, pues le hemos aventajado, yo esperaba incluso que apenas empezáramos a reponer lámparas en febrero, en este mes, y no, iniciamos prácticamente en noviembre, con algunas donaciones, aportaciones de los empresarios, y así arrancamos, y entonces mientras hacíamos los procesos licitatorios, mientras llegaba recurso el próximo año, o sea, este 2023, iba a hacer todos los procedimientos licitatorios, entonces ahí salimos adelante con ese tema. Eso es, bueno, y finalmente te pregunto, de lo que falta, de lo prioritario, de lo más urgente, que, pues, a ver si que no te permite dormir tranquilo de lo que se ha planteado desde el arranque. Pues es el tema de las alcantarilladas, Víctor, la ciudad creció bastante, una ciudad que creció de manera vertical, muchísimo, tenemos 130 prácticamente ahorita torres condominales en desarrollo, que no han entrado en operación, ya entraron bastantes más, y que se han colapsado los sistemas de drenaje en algunas zonas de Mazatlán, tenemos algunos reportes, para que te des una idea, entre 200 y 250 reportes diarios, en Mazatlán, entonces, eso no me deja dormir, por supuesto, me quita el sueño, por supuesto, esa es la tarea más primordial, y ahí destinamos recursos para el 2023 a abatir ese tema. Bueno, si no abatirlo, sí, sí, este, pues, meterle mano y tratar de estabilizarlo, porque hay que cambiar cárcamos, equipos de bombeo, recolectores colapsados, digo, perdón, colectores colapsados, los colectores son los de la tubería de Mazatlán, y, pues, una serie de trabajos que se hace ahí en la Junta de Agua Potable, ese es el tema, la, el asunto es que no se atendió ese, ese asunto desde hace mucho tiempo, el crecimiento se estaba dando de manera exponencial, pero no se estaba aparejando la inversión, el recurso público, la inversión pública, a la privada, en el tema de ese servicio básico, tan fundamental. Estaremos atentos, va, lleva a buen ritmo la administración, no es fácil, digo, en 26 próximo de febrero se cumplen cuatro meses, y si nos permites, presidente, estaremos ahí evaluando en las próximas semanas, antes de que, digamos, avance más el tiempo, en el tema de los servicios, que es lo fundamental, ahí califica la ciudadanía a los alcaldes en la calidad de los servicios, ¿no? Sí, Víctor, la verdad que esa es la mayor calificación, no hay obra civil, porque esté por encima de los servicios públicos, no hay nada que pueda hacer un gobierno que esté por encima de los servicios públicos, primero los servicios públicos, y después ya todo lo que quieras, Andrés. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso, pues muchísimas gracias por tomar la llamada, gracias y que todo salga bien en el carnaval. Gracias, Víctor, acá te esperamos, y la verdad que muchísimas gracias por permitirme comunicarme con los mataslecos. Al contrario, gracias. Los sinaloesas que nos escuchan, gracias. Gracias, ahí está, del alcalde de Mazatlán, Edgar González Satarain, haciendo un corte de caja, digamos, en cuanto a lo que se ha avanzado, lo que falta por hacer, por supuesto, en el balance, en estos casi cuatro meses de su administración, hablando de cien días de esta administración municipal, entró de relevo, como en el béisbol, y bueno, vamos a sacar el partido, ¿no? A sacar el marcador. Vamos a una pausa, son las siete con cincuenta y un minutos, hablando de partidos.